Durante décadas en el mundo del entretenimiento han existido diversos tipos de telenovelas, ofreciéndonos una amplia gama de historias, desde romances apasionados e imposibles hasta comedias que te sacan carcajadas, todas terminando siempre con un final feliz. Sin embargo, dentro del catálogo de estas producciones, existen aquellas telenovelas que se atreven a mostrarle a la audiencia temas más oscuros y realistas e incluso a modo de denuncia social, mostrando una cruda realidad. Estas telenovelas, a diferencia de las historias televisivas más convencionales, no tienen un final feliz ni se adhieren a los clichés tradicionales. En cambio, se sumergen en temas difíciles como la pobreza, el crimen, la violencia doméstica y la corrupción, desafiando a la audiencia a reflexionar sobre las injusticias y desafíos que enfrentan muchas personas en la vida real. Y es justamente que la telenovela, Mujer, casos de la vida real, se destaca por su capacidad para abordar temas impactantes y conmovedoras a través de cartas que son enviadas al programa, donde Silvia Pinal, como conductora, utiliza estas historias como punto de partida para explorar una variedad de situaciones y problemas que enfrentan personas reales en su vida diaria, con el fin de exponer sus casos al público, para que puedan recibir ayuda en caso de ser necesario. Es por eso que en esta ocasión les traigo para todos ustedes el iceberg de Mujer casos de la vida real, acompáñenme a sumergirme en las profundidades para ver los enigmas, mitos, leyendas, historias y episodios más perturbadores que ha dejado este programa después de 30 años de emisión. Sus inicios Según fuentes como El Financiero, Radio Fórmula, La República, este programa inició su transmisión un 4 de febrero de 1986. Aunque hay fuentes como Infobae que varía el día de su estreno como el 7 de febrero, otras fuentes prefieren omitir el día de su estreno y se basan más en el año, teniendo una estimación del inicio en 1986. Sin embargo, debo decir que en un principio el programa originalmente se iba a estrenar en 1985, ya que este comenzó como un proyecto que se llamaría Casos de la Vida Real, después del sismo del 19 de septiembre de 1985, pues tenía como objetivo ayudar a la gente que buscaba a sus familiares desaparecidos que estuvieron en la capital mexicana ese fatídico día. Pero este proyecto se concretó hasta el siguiente año, siendo producido y presentado por Silvia Pinal para Televisa, quien dio apertura al primer episodio con su aparición como actriz. Dicho programa de 30 minutos de duración, tuvo un horario nocturno, primero los viernes a las 10 y media de la noche hasta 1994, pasándolo a los sábados a las 8 de la noche hasta el 2000, y por último pasándolo a la tarde de lunes a viernes al punto de las 5 de la tarde a partir del año 2001. Al principio Casos de la Vida Real no mostraba casos reales ni tan perturbadores, pero sí historias con las que los televidentes de ese entonces pudieran identificarse o entretenerse durante la primera etapa del programa. Con el tiempo se dieron cuenta del éxito que estaba teniendo el proyecto presentado por la última gran diva, así que decidieron darle un giro temático a la serie y comenzaron a adaptar casos que les llegaban de los televidentes que se animaban a escribir sus historias para que fueran mostradas en televisión. De ahí se dio rienda suelta a muchos episodios que son recordados por lo fuertes que eran, provocando los gritos en el cielo por los temas controversiales de la nueva etapa, ya que incluso el programa comenzó a llamarse Mujer Casos de la Vida Real, pues gran parte de las cartas que eran enviadas al programa eran de mujeres que querían dar testimonio de la crudeza de sus vidas. Podríamos decir que también la serie funcionó como una especie de trampolín para nuevos actores y actrices que iban saliendo del centro de educación artística, para hacerse más conocidos y tener la oportunidad de participar en otras telenovelas o shows televisivos, e incluso este programa le dio oportunidades a actores y actrices retirados de actuar una vez más. ¿Cuántos episodios tiene? Al haber estado al aire por casi 22 años consecutivos y los constantes cambios de formato, no se sabe con exactitud cuántos episodios fueron emitidos en total, ni cuántos hasta la fecha siguen perdidos. Ya que según IMDB, Mujer Casos de la Vida Real cuenta con 1,621 capítulos, de los cuales 140 episodios forman parte del catálogo de Prime Video dependiendo de tu ubicación, ya que hay regiones en la que no está disponible, mientras que el canal de Unicable en YouTube tiene disponible 200 de 2,000 videos divididos en tres partes. El resto de videos no están disponibles por alguna razón. Mientras que en Facebook tienen numerados los episodios, dando un total de 519, siendo este último publicado en el 2022, sin embargo, son fragmentos de capítulos que Unicable posee. Actualmente existe algunos canales de Telegram y páginas de Internet, que albergan algunos episodios que Unicable ni Amazon Prime tienen en su catálogo, de mala calidad grabados, pero igual están completos. La razón por la que no están disponibles en los servicios de streaming, es por el contenido fuerte y polémico que tienen. Anteriormente muchos de estos capítulos estaban disponibles a través del canal de Luis Jorge, ya que aparentemente dichos episodios estaban perdidos, así que él los publicaba, pero por derechos de autor, Televisa los bloqueó, dejando algunos fragmentos en su canal. Cabe mencionar que las primeras temporadas, los episodios tenían una duración de media hora, pero fue a partir de 1998 que se ampliaron a una hora de duración. TV Azteca fue acusado por plagiar mujer casos de la vida real. Si bien, se sabe que mujer casos de la vida real fue el antecesor de series tipo telenovela con casos basados en hechos reales, algunos eran menos perturbadores o solo mostraban tramas más simples e incluso románticas. Sin embargo, TV Azteca lanzó en 2000 una producción que le hizo contrapeso al programa de Televisa, pues tuvo una gran aceptación por parte de la audiencia, quien lo sintonizaba todos los domingos por la noche, pasando después de lunes a viernes en el año 2001. Sin embargo, en el año 2003, Silvia Pinal, productora y conductora de Mujer Casos de la Vida Real, demandó a Genoveva Martínez, productora de TV Azteca, del programa Lo que callamos las mujeres, por plagio. Ya que durante el programa La Oreja, conducido por Juan José Origel, la primera actriz aseguró que su demanda era respaldada por abogados de Televisa, ya que según su demanda, Lo que callamos las mujeres estaba copiando la temática de su programa y retomaba los casos que ella presentaba, cambiando el nombre de los capítulos y personajes, pero mostrando la misma historia. E incluso aseguraba que la televisora de la Jusco, llevaba a sus estudios, a invitados que antes estuvieron en el programa de Televisa. Pero tiempo después en una entrevista a Genoveva Martínez, se le preguntó sobre la demanda de Silvia Pinal, a lo que ella rechazó que existiera una demanda en su contra, pues apuntaba que desconocía por qué Silvia Pinal declaró sobre una demanda en el programa La Oreja, e incluso llegó a mencionar que jamás entabló conversación con la actriz, y consideró que no debía haber ninguna clase de rivalidad, pues su propuesta es muy diferente al de mujer casos de la vida real. Aclarando estar tranquila y que los abogados de TV Azteca y el equipo de producción de Lo que callamos las mujeres estaban en la mejor disposición de aclarar dudas o responder la demanda interpuesta por Pinal. Sin embargo, hasta la fecha jamás se supo si Silvia Pinal realmente demandó a TV Azteca, o si ambas televisoras llegaron a un acuerdo para evitar peleas legales que quizás les costaría mucho dinero. ¿Y tú, consideras que lo que callamos las mujeres sea un plagio de mujer casos de la vida real? El intro causaba miedo Se ha sabido que mujer casos de la vida real causaba recuerdos incómodos e incluso perturbadores a todos aquellos que sintonizaban el programa, sin embargo, existen personas que por sus testimonios la introducción del programa, sobre todo de los primeros años de emisión, les ocasionaba tristeza, cierta depresión, angustia e incluso miedo, pues incluso recuerdan una introducción especial a partir de los años 90, que les daba miedo escucharlo, porque pertenecía a los casos más turbios que había dentro de esa producción. Pues por lo que cuentan la mayoría eran niños que llegaban a ver esos capítulos cuando sus madres e incluso abuelas veían en la televisión los casos que Silvia Pinal presentaba. Pues casi todos los episodios emitidos con esa intro eran violaciones, drogadicciones con historias fuertes, actos violentos sin censura, asaltos bastante brutales, feminicidios, secuestros sin resolver, asesinatos a niños que hasta la fecha no se han esclarecido, tráfico de todo tipo, negligencias, discapacidades tétricas, casos en enfermedades bastante graves como el SIDA en niños, incluso temas asociados con el narco, fraudes, entre otros que por su temática eran muy crudos, por ese motivo. Muchos que ahora son adultos, al escuchar la introducción preferían taparse los oídos, o en el mejor de los casos no ver la televisión, pues al momento de que escuchaban esa canción, sabían que algo malo iba a pasar en el capítulo que estaba por empezar. Lecciones de vida que nos dejó mujer, casos de la vida real. Si algo que nos dejó muy marcados este programa a todos los que llegamos a verlo en su momento, fueron las escenas duras y sin censura que nos llegaban a mostrar, dejándonos incluso algunos traumas que aún en la adultez las tenemos frescas en nuestros recuerdos. Pues no es casualidad que existan foros e incluso grupos en redes sociales que conversen sobre algún episodio en específico que los dejó perturbados por lo crudo que era. Pero a pesar de eso, existen algunas lecciones que el programa quería darnos para evitar ese tipo de situaciones, entre ellas evitar normalizar el maltrato de pareja, pues según mujer casos de la vida real, una infidelidad es el mínimo de los daños que una pareja puede ocasionar, ya que las enfermedades de transmisión, la violencia de género y hasta situaciones de extrema violencia pueden ser impuestos por una pareja sentimental. Ya que hay capítulos que incluso muestra de manera cruel como los propios hijos pueden llegar a ser los más lastimados si no se tiene la precaución de conocer mejor a nuestra pareja, pues a través de escenas explícitas nos querían dar un claro mensaje de que los tocamientos indebidos nunca deben verse como algo normal. Incluso nos enseñó que no siempre se puede confiar en la familia, ya que estos pueden llegar a lastimarte sin importar si llevan la misma sangre y mujer casos de la vida real lo mostró en múltiples casos, donde por lo general eran niños los que sufrían este tipo de situaciones, pues la lección que querían dar era que más allá del parentesco, debes observar bien el comportamiento de las personas que integran tu familia. Eso te ayudará a distinguir quién te quiere hacer daño. Y por si no fuera poco, también nos enseñó que por desgracia las adicciones son bastante difíciles de superar, pues en algunos capítulos las personas que sufren de alcoholismo o drogadicción no terminan nada bien. También nos enseñó que no debíamos confiar plenamente en desconocidos, pues al hacerlo podía traer consecuencias fatales, también que las infidelidades pueden pagarse muy caro. E incluso te enseña la importancia de hablar temas incómodos, sobre todo si los padres tienen hijos adolescentes, ya que la vida no siempre es color rosa, sino que hay que contarles realmente cómo es el mundo y hacerles ver la realidad. Stephen King escribió los capítulos más fuertes. Existen muchas teorías y rumores acerca de este programa, pero el que siempre ha estado latente en muchas comunidades de internet, es la teoría de que Stephen King, conocido por ser el rey del terror, fue el que escribió algunos capítulos de Mujer casos de la vida real, debido a la manera tan cruda de presentar los casos que se expusieron en la pantalla. Pero ¿cómo es que este rumor se hizo tan fuerte como para especular que fue justamente él, el que escribió algunos casos para el programa? La respuesta está, que la teoría inició con las fuertes declaraciones que Stephen King hizo en su autobiografía, titulado Mientras escribo. Libro donde el escritor relató sobre sus adicciones que estuvieron a punto de costarle la vida, pues fue tan grande esas adicciones que a veces escribía sus historias sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo realmente cuando trabajaba. Entre sus confesiones él relata que entre 1978 a 1990 sus adicciones estaban muy presentes en su vida. Por ese motivo muchos internautas relacionan esto con su participación en el programa, ya que de acuerdo con los internautas, Stephen King envió varias cartas anónimas a Mujer casos de la vida real, con relatos bastante crudos y perturbadores que sirvieron para elaborar los capítulos. Sin embargo, debido a sus adicciones, el escritor no recuerda qué cosas escribió y qué cosas no ni como las. escribió y aunque no hay nada de pruebas que confirmen este rumor, las personas que afirman esta teoría recuerdan que los capítulos que veían en la televisión eran igual de inquietantes que las novelas de Stephen King. La cancelación del programa Dicen que todo lo que tiene un principio tiene un final y era de esperarse que Mujer casos de la vida real llegaría a su final tarde o temprano, pues después de más de dos décadas al aire, el 30 de noviembre de 2007 Televisa emite el último episodio de la teleserie, dándole una conclusión al programa, esto fue debido a que la serie ya no era tan popular como en su primer década y la competencia terminó por disolver la poca audiencia que veía a Silvia Pinal en la televisión, pues el writing del programa no era bueno y sus episodios eran repetitivos, por ese motivo se decidió que Mujer casos de la vida real concluyera. Tiempo después se reveló que Silvia Pinal tuvo problemas con la televisora de San Ángel, ya que perdió su contrato de exclusividad debido a que pasaron 10 años sin producir ningún episodio de la serie. Sin embargo, para el año 2019, Pinal había anunciado que regresaría con la serie con nuevas ideas e historias, pero por desgracia el proyecto nunca se concretó debido a los problemas de salud que ha presentado la conductora hasta la fecha. Tiene capítulos Lost Media Al ser una telenovela tipo serie de más de mil capítulos emitidos y de haber durado 20 años al aire, estos no fueron del todo preservados, pues aunque múltiples episodios ya han salido al aire, con el pasar del tiempo, hay otros que aún no son encontrados, ya que la telenovela sufrió constantes cambios de formato, comenzando como una serie sabatina de media hora al principio con dos historias distintas, pero después pasó a durar una hora con dos distintas historias igualmente. Para el año 2001 sacaron una especie de spin-off, llamado Mujer, Casos de la Vida Real la miniserie, donde presentaban una historia de cinco capítulos contados a lo largo de la semana, pero con su repentina cancelación en 2007, muchos capítulos se quedaron sin retransmitir. Pero a pesar de eso, algunos episodios pudieron ser grabados por fans que en su momento sintonizaban este programa, y con la llegada de internet pudieron subirlos para compartirlos con todos aquellos que recordaban esta telenovela, con el tiempo esta fue retransmitida en varias ocasiones por los canales Univision y Galavision. Y aunque la página IMBD nos muestran que Mujer, Casos de la Vida Real cuenta con 1600 capítulos, no se sabe exactamente cuántos episodios están perdidos con exactitud, pero de lo que sí se tiene conocimiento, es que los capítulos emitidos entre 1986 y a mitades de los 90, en su mayoría están perdidos con excepción del capítulo más antiguo que se ha encontrado hasta la fecha, titulado El examen de 1986 interpretado por Lucero. Tal parece que algunos coleccionistas que fueron la principal fuente de capítulos encontrados, tuvieron que abstenerse de compartirlos, ya que empezaron a tener conflictos con Televisa y usuarios que robaban los episodios para subirlos en plataformas como YouTube y monetizar con ellos. Para el año 2018 un usuario de Reddit llamado Ratchet CVNGH había publicado que existían tres capítulos presuntamente perdidos, estos fueron más notorios debido a la temática perturbadora y fuerte, por lo cual muchos usuarios que llegaron a recordar estos episodios llegaron a la conclusión de que no fueron retransmitidos por censura por el contenido explícito que tenían, de los cuales hablaré más a fondo en este iceberg. Con el tiempo se han lanzado a la venta en México pocos episodios en formato DVD, episodios que corresponden a la segunda mitad de los 90, por lo que la primera mitad es muy difícil de conseguir y no hay coleccionistas que estén dispuestos a liberar los capítulos que tengan en su poder. Capítulos extraños A lo largo de toda la emisión de Mujer Casos de la vida real, existieron episodios que podían ser reflexivos o tenían sentido de acuerdo al tipo de historia que era presentado, los cuales por momentos destacaban más que otros por ese simple hecho, pero había ocasiones que los capítulos fueron inusuales, pues dejaban una sensación extraña e inexplicable que te hacía decirte a ti mismo que pensaban los productores cuando hicieron estos capítulos. Entre estos, podemos encontrar el episodio del sepulcro, donde un hombre mayor de nombre Maximiliano sufre catalepsia haciendo creer a su familia que había muerto, pero al poco tiempo despierta en la morgue, de allí se obsesiona con la muerte, fue tanto su estrés por temor a morirse que se desvanece y parece que esta vez si fallece, por eso su esposa junto con sus hijos deciden enterrarlo, sino antes dejarle el celular en las manos para que les llames y vuelve a despertar. A los días el teléfono suena y la esposa piensa que su esposo está vivo, por lo que lo desentierran y se dan cuenta que Maximiliano ya no trae el celular, pues el panteonero había robado el teléfono. La bruja y el nieto donde María Prado interpreta a una bruja que vive en Veracruz y recibe a su nieto Jacinto con su familia en su casa, pero tiempo después ella comienza a trabajarlo para que él se quede con ella como su amante, pues tal parece que la señora estaba loca por su nieto y lo quería para ella, teniendo una relación bastante insana entre los dos, por lo que la esposa de Jacinto tuvo que irse con sus hijos a vivir con su familia a Oaxaca. Los siervos del mal, un controversial pero extraño episodio, que nos muestra un grupo criminal haciéndose pasar por una secta para controlar un pueblo aledaño de San Luis Potosí, ya que el líder se autoproclamaba siervo de Dios junto a sus apóstoles, por lo que la dueña de una fonda intenta denunciar a ese grupo religioso al ministerio público por maltrato, ya que su esposo fue convencido de que ella tenía un demonio y debía golpearla para liberarla del mal. Asimismo atestigua todos los fraudes y prácticas dudosas de la secta, pero su sorpresa fue cuando él se encuentra con uno de esos miembros y el agente le responde con una connotación religiosa, dando a entender que la justicia estaba del lado del grupo criminal, por lo que al final la dueña de la fonda abandona su hogar para refugiarse en la casa de su sobrina, Jaque Mate, donde suegro y yerno tienen una relación bastante extraña e inusual, provocando el odio de la esposa e hija hacia ellos, pues estos terminan juntos pero con remordimiento, por lo que hicieron a sus esposas al meterse románticamente uno con el otro. Secretos una historia un tanto turbia y extraña porque nos muestra la relación de dos hermanos que sufrían el abandono e indiferencia de su madre a la vez como ellos eran tan cercanos llegan a tener un hijo pero como no podían tenerlo la chica se desvive en un río y el chico entra en una profunda depresión. Hija del carnicero un caso parecido a los anteriores solo que aquí lo bizarro del capítulo es que tanto la hija de la señora que engañaba a su esposo como este mismo tienen una relación muy turbia y repulsiva por despecho al punto de que ambos llegaron a tener una hija. Lo más raro e insano de todo el capítulo es que tenemos el conocimiento de que la supuesta hija creció desde niña teniendo al señor como una figura paterna y aún así se metió con él de forma inmediata y aunque era por venganza la realidad es que quedaron peor ellos al hacer algo tan atroz como tener intimidad. Todos estos capítulos son un claro ejemplo de que algunos casos eran por demás inusuales y bastante extraños dejándonos una sensación indescriptible pues no entendíamos cómo existen personas que son capaces de hacer actos tan inmorales y atroces pues como bien dicen la realidad supera a la ficción. María Prado y Paulina Martel Quise hacer una mención especial estas dos actrices en específico porque merecen un puesto en el iceberg ya que cuando aparecían estas dos en algún capítulo indicaba que habría crueldad pura y dura pues los capítulos donde aparecía Paulina Martel estaba más que garantizado que llorarías por toda la crudeza de su vida en cada historia que aparecía ya que normalmente se le recuerda por qué lloraba y sufría hasta la muerte en el programa siempre con sus interpretaciones lograba transmitir mucho sentimiento al espectador al grado que muchos deseaban meterse a la pantalla para abrazarla y protegerla pues capítulos muy recordados como el silencio de Dios o muñeca de trapo era un ejemplo de todo lo que sufriría en la primera porque su madre la maltrataba a golpes ejerciendo contra la pobre niña una hazaña tan grande que terminó matándola la segunda porque su madre no se preocupaba por ella y gracias a sus descuidos la niña termina enferma y con un final bastante triste y aunque participó en otros casos como solo en el mundo con la sangre envenenada los ojos del alma desaparecidas vida desgraciada lado oscuro entre otros los más recordados de la audiencia fueron estos dos por la crudeza que tenía pero si de crudeza hablamos María Prado no se quedaba atrás con todos los papeles que le daban pues normalmente siempre la veíamos haciendo un buen antagónico ya que en capítulos como la muerte es vecina y la mata viejitas son unos pocos de los casos que te hacían perder fe en la humanidad por la crueldad que contenían e incluso interpretaba papeles extraños como la abuela que se obsesiona con su nieto de una forma inusual y otros tantos donde caracterizaba bien la maldad del personaje provocando por momentos miedo de lo tan bien que actuaba episodios que gente recuerda al haberse convertido en un referente de la televisión mexicana no es casualidad que muchas personas recuerden algún episodio que llegó a impactarlos en su momento por la crudeza que presentaba sin embargo algunos de estos han sido encontrados pero hay otros en los que en su mayoría aún siguen perdidos aquí les muestro algunos que las personas recuerdan yo me acuerdo de dos en especial así vagamente el de uno de una avioneta que tiraba como un costal o una bolsa llena de dinero y lo recogen no recuerdo si un pepenador o un indigente y se arma porque era dinero de narcos y otro acerca del terremoto del 85 un señor descubre que su mujer le ponía el cuerno porque encuentran el coche y el cuerpo en un motel otro caso involucraba a una familia en la que eran varios hermanos y hermanas resulta que la hermana mayor entra en la pubertad y el hermano mayor comienza a hacerle roces y a mirarla lascivamente todo el tiempo ella se incomoda y le comunica su malestar a la mamá que no le cree y se enoja con ella hasta que un día en la noche el hermano entra a la habitación de ella y la viola como anteriormente la mamá no le hacía caso ella solo se limita a decirle que tenía un malestar tuvo un sangrado que la mamá confunde con su periodo sin embargo el hermano para evitar broncas huye y no vuelve en muchos años la chava decide rehacer su vida y se casa y tiene hijos hasta que un día de la nada llega el hermano a la casa de ella argumentando que anduvo de ilegal en Estados Unidos y que lo habían deportado el esposo de la chava lo recibe bien y es notorio que ella se siente mal e incómoda por la visita pero de todas maneras busca disimularle ante el esposo el hermano se emborracha le habían ofrecido bebidas y comida y en su estado de embriaguez saca a relucir que él y su hermana habían tenido intimidad lo que hace que el esposo lo tome a mal corre al hermano a golpes y a ella la abandona argumentando que le mintió por no ser virgen y por mantener una relación incestuosa con el vato realmente me traumó un episodio donde se trata de una chava ciega que vive con una familiar que no la quiere no sé qué pasa pero la abandona en un cementerio o algo así y el cuidador como que le trae ganas y la secuestra y donde vivía el cuidador tenía un chingo de cuerpos y la quería matar a ella también para hacerle la necrofilia demasiado perturbador para mi mente de siete años existe un capítulo de una madre que deja a su bebé de meses con su mamá mientras la mamá lo arrulla le da un paro cardíaco y cae sobre el infante asfixiándolo lograron salvar a la señora pero queda paralítica si mal no recuerdo hay un capítulo que me perturbó mucho lo vi en tiktok trata sobre una pareja de novios en donde la chica sale embarazada y se va a vivir a casa de su novio ya estando ahí se da cuenta que toda la familia del chico comete incesto siendo así que sus abuelos padecen de sus facultades mentales y el abuelo del chico intenta ayudar a la chica diciéndole que se aleje de la casa cabe mencionar que el chico mantenía una relación con su hermana y lo que ellos querían era tener un hijo sano al final la chica logra escapar y resulta que su bebé nació muerto con malformaciones los pasaban en unicable o tv novelas no sé cómo se llaman esos canales pero yo vi uno de una chica de origen indígena que fue a pedir trabajo a la ciudad y conoció a una señora de limpieza que trabajaba en la casa de un político su mujer deja al vato ese y el vato no le quería dar trabajo a la joven pero en cuanto vio a su hijo le dijo sí el punto es que un día el vato se sintió mal y mandó a la chica con el jardinero a la farmacia él abusó tantas veces del niño que fue a dar al hospital después nos enteramos que el jardinero era cómplice episodios perturbadores pero si no fuera suficiente los capítulos extraños que podíamos encontrar en esta telenovela también están episodios perturbadores que por su alto grado de violencia y por el tema fuerte que manejaban eran capaces de infundirnos temor y a su vez generarnos un trauma de por vida sobre todo si los que vieron este capítulo eran niños en ese tiempo aquí te mostraré algunos de los más recordados en sal y cal este fue un capítulo perteneciente al año 2004 en el que una familia conformado por Mario el padre de familia su esposa y sus dos pequeños hijos deciden mudarse a la ciudad de México con el fin de obtener una mejor calidad de vida y aunque la madre de Mario trata de convencerlos de quedarse pues con ella no les falta techo y alimento su hijo no hace caso y se mudan en el mes de diciembre razón por la que muchas empresas paran labores esto ocasiona que Mario no logre conseguir empleo y tanto él como su familia comiencen a padecer hambre para su mala suerte los dos hijos se enferman la hija mayor tiene fiebre pero el hermano menor que era apenas un bebé muere tras este horrible acontecimiento Mario acude a un cementerio para enterrar a su hijo de manera clandestina pero el encargado no lo permite pues tienen que comprar un espacio para realizar el entierro al no tener dinero para pagar Mario decide irse del lugar y pasa a ver a su cuñado con el fin de que le preste dinero para comprar un bulto de cal con la excusa de que en el lugar donde viven murió una rata y necesita el material para evitar que emane malos olores por lo que el cuñado acepta y le da el dinero en la siguiente escena podemos observar que el cuerpo lo meten en una cubeta de aluminio lo cubren con cal y sal poniendo hasta arriba un peluche después de eso Mario logra convencer a su esposa de irse y suicidarse ella accede sino antes hablar con su hermano desde un teléfono público para pedirle que entierre a sus dos hijos el episodio finaliza cuando el cuñado ingresa con la policía a la vivienda donde Mario y su familia habitaba pero solo encuentran la cubeta de cal y a la niña que aún estaba con vida la muerte es vecina probablemente este sea uno de los capítulos que más impacto generó en su momento y aún hoy en día pues mucha gente lo recuerda como parte del trauma que tuvieron al ver este programa la historia de este episodio nos muestra a una mujer llamada Dora la cual se muda junto a su esposo y sus hijos a una vecindad tras su reciente embarazo su salud se vio un poco afectada por ese motivo necesita vitaminas para componerse es así como conoce a su vecina quien le ayuda a inyectarla debido a que según es enfermera pero esta siempre se mostraba rara con los nuevos vecinos por lo que el esposo de Dora le advierte que tenga cuidado con la vecina pues sospechaba de su comportamiento Dora por su parte no cree que sea tan mala pero aún así promete alejarse de ella pensando que sólo le van a poner la última dosis de su medicamento regresa con la enfermera pues tenía la intención de ya no visitarla una vez le aplicara la inyección pero todo se torna extraño y turbio cuando la enfermera le inyecta veneno de un alacrán que tenía como mascota y pierde la vida con el fin de desaparecerla pues le había gustado el marido de Dora y quería quedarse con él la vecina se queda con el bebé de Dora el cual tiene intenciones de vender o matarlo en caso de que fuera un fastidio para deshacerse del cuerpo de Dora la enfermera llena unas bolsas negras con sus restos su familia comienza a preocuparse al ver que no llegaba a casa la buscan con la vecina quien les dice que Dora se fue con su amante pero no le creen así que el esposo junto a sus hijos va a la procuraduría al levantar una denuncia es así como la policía hace un cateo en la vivienda de la vecina y encuentran los restos de manera explícita así como el bebé aún con vida como algo curioso y aberrante de dicho episodio es que la enfermera tenía intenciones de darles de comer a la familia de Dora parte del cuerpo de la misma ojo por ojo quizás este sea uno de los capítulos perturbadores que más impotencia generó en la audiencia que lo recuerda pues la protagonista de esta historia que era enfermera es interceptada por tres vándalos los cuales la secuestran y abusan de ella pero en venganza esta les dice que le gustó lo que le hicieron y quiere repetir es así como cita a los abusadores a su casa y antes de tener intimidad ella les da a beber alcohol ellos lo toman sin saber que antes la enfermera le pone una droga para que caigan dormidos una vez edados ella les amputa a sus partes como castigo por haberla ultrajado sin embargo lo que ocasiona la impotencia de este caso fue que la enfermera es condenada en prisión ya que los vándalos levantaron una denuncia en su contra cosa injusta pues ellos fueron los que provocaron toda esa situación lamentable al final la enfermera es visitada por uno de sus colegas al cual le dice que no tiene remordimiento por lo que hizo trámite en adopción este fue un caso del año 2004 siendo uno muy perturbador pues muchos lo recuerdan ya que el episodio trata de un niño que fue adoptado por una pareja de edad avanzada pues fingían estar emocionados por tener un hijo sin embargo cuando un niño es adoptado por ellos le hacen pasar un infierno ya que lo prostituyen con otros señores hasta que el niño cansado de tantos maltratos por parte de esa pareja logra escaparse y regresar al orfanato donde vivía pidiéndole a la servidora social que lo dio en adopción que no lo deje salir de allí jamás la pareja por su parte se dio a la fuga por miedo a que el niño los denunciara heridas este por demás es uno de los capítulos más crueles pues el programa muestra el caso de una familia de escasos recursos donde la madre de dos chicos menores de edad tiene que trabajar para sostenerlos el menor de los dos aún asiste a la primaria por lo que la madre le pide al mayor que lo cuide mientras trabaja sin embargo el hermano mayor tiene una adicción muy fuerte a las drogas así que un día invita a unos amigos de él a su casa para que pasen el rato pero justo cuando él se ausenta para drogarse en la azotea deja a su hermanito a merced de sus amigos estos aprovechando que no estaba el hermano mayor abusan del niño mientras él estaba descansando mostrando escenas muy explícitas del abuso cosa que impactó a los televidentes por lo gráfico que fue al final el hermano mayor denuncia a sus amigos junto con su madre el niño en el hospital tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción pero al quedar tan marcado decide quitarse la vida pero es detenido a tiempo por su madre la cual llora con él y su hermano terminando así el episodio episodios perturbadores perdidos a diferencia del anterior estos no se encuentran disponibles en ningún sitio se sabe que existieron por los múltiples testimonios que la gente ha contado alrededor de esta telenovela la última sonrisa también conocido como el hombre lobo es un episodio que hasta la fecha no ha sido encontrado pero que tiene muchos testimonios que aseguran haberlo visto en la televisión cuando eran niños este tiene el conocimiento de que fue transmitido en 1999 y el caso nos cuenta la historia de una niña de nombre Marifer que según recuerdan fue interpretado por la actriz Débora Reyes Espíndola en el cual ella manifiesta que tiene miedo al hombre lobo por lo que ella solita se convence de que no es real tiempo después sus padres la llevan a una fiesta donde asisten personas que para la niña tienen un aspecto extraño y espeluznante en algún momento desde un rincón oscuro o detrás de unas cortinas una mano peluda atrae a la niña y la secuestra después de un rato se encuentra una bolsa de basura ensangrentada de la que sobresale una mano el padre de la niña grita horrorizado y nadie sabe quién o qué la mató como datos extras se sabe que este capítulo existe porque hay testimonios y porque su nombre aparece en algunas listas de episodios antiguos también la gente dice que se volvió a transmitir por televisión alrededor de 2008 y algunas personas lo volvieron a ver pero nadie lo grabó porque se transmitió a altas horas de la madrugada al igual que el caso de un ángel sin luz muchos recuerdan detalles de este capítulo como por ejemplo que la niña tenía consigo un conejito de peluche que la fiesta era organizada por vecinos en el patio de una vecindad donde vivía el abuelo de la niña que cumplía años los hermanos mayores molestaban a la niña que el lobo era real y se la iba a llevar y sobre todo que en la vecindad aparecía un sujeto misterioso vestido de negro que nunca se le ve el rostro pero que está siguiendo a la pequeña sangre contra dignidad también conocido como la túnica es un capítulo considerado perdido pues hasta la fecha no han encontrado nada de ella en internet por lo que es posible que la sinopsis no sea del todo correcta ya que otros testimonios indican que la historia está basada en una madre que pierde a su hija y comienza la búsqueda de una bruja en esta versión la escena de la lámpara no es tan gráfica y se mostró al comienzo del episodio durante unos segundos según el episodio trata de un adolescente rico pero rebelde que debe cuidar de su hermana pequeña mientras sus padres están de viaje de negocios con la casa para el solo todo el fin de semana organiza una gran fiesta y mientras está borracho se burla de una mujer gitana que encontró camino al supermercado de manera similar insulta a su novia en la fiesta mientras tanto su hermana está jugando sola por la noche cuando una figura etérea aparece en la puerta y llama a la niña ella sigue a este individuo y desaparece al amanecer el chico se da cuenta de que su hermana no está por lo que comienza a buscarla frenéticamente no lejos de casa ve a una multitud que mira horrorizada una farola donde cuelga el cadáver de su hermana junto a un cartel que dice feliz cumpleaños de acuerdo a un usuario de reddit en el grupo lost media el episodio fue encontrado en 2019 gracias a un VHS grabado por unas fanáticas sin embargo el VHS cayó en posesión de un sujeto denominado otaku que lo enseñó una sola vez y se negó a compartirlo por razones desconocidas aunque varios usuarios afirman que se conoce el argumento elenco y algunos diálogos con certeza es probable que el episodio no se ha visto públicamente hasta que se encuentre otra fuente la llorona especial día de muertos posiblemente este es el capítulo más perturbador que mucha gente recuerda ya que mencionan que el episodio comienza con un niño y un anciano el cual lo manda a comprar alcohol y a vender dulces al cual se le aparece la llorona y lo asesina posteriormente unas monjitas recogen al niño y lo llevan a un refugio donde hay más niños ahí es donde empieza el terror pues la llorona se les aparece en múltiples ocasiones pero no es una cara normal es la cara más terrorífica que hayas visto en una película o novela una especie de mujer con cara de caballo y con unos lamentos se les aparece a los niños dentro de la casa y debajo de la cama haciendo ruidos como de gato y lamentos horrorosos después de ahí los niños y las monjas escapan y la llorona los va siguiendo en el viento mientras llegan a una casa donde se esconden pero se va la luz y ven que la llorona ha entrado con pisadas de lodo pues estaba lloviendo al final una monja ve a la llorona y con un lamento derrumba la casa los niños logran salir pero el niño rescatado muere de fiebre pues duró toda la noche así para finalizar la monja voltea al techo y ve a la llorona riéndose a lo lejos terminando con la escena de Silvia Pinal diciendo que los fantasmas no existen se escucha un ruido y dice o quizás sí este episodio es recordado por haber traumatizado a los que en su momento sintonizaron ese especial e incluso mencionan que no lo volvieron a retransmitir debido al miedo que causó quedando archivado junto con los capítulos que nunca volvieron a retransmitirse en la televisora por lo que nadie lo ha tenido grabado y hasta la fecha muchos internautas lo siguen buscando sin embargo muchos dicen que esto es un efecto Mandela pues el episodio nunca existió o lo están confundiendo con un capítulo de la serie lo que la gente cuenta pero casualmente los que lo recuerdan concuerdan con lo que vieron en ese especial al describir el episodio el cual dicen que duraba una hora y que fue transmitido entre el 2004 a 2005 y aunque existe un episodio similar en youtube de comedia los internautas saben que no ese es el capítulo que buscan pues ninguno fue tan fuerte o traumatizante como el de la llorona para el año 2022 un usuario de facebook publicó lo que recordaba de dicho capítulo por lo que otro usuario en 2023 respondió que tenía ese capítulo y que le causó pesadillas aunque otros usuarios le pidieron que pasara el episodio ese usuario que decía tenerlo jamás respondió la historia detrás del capítulo un ángel sin luz un ángel sin luz también conocido como el niño del globo rojo o colores en el cielo es un episodio muy controversial que fue considerado lost media debido a que mucha gente lo recordaba pero nadie lo encontraba disponible en ninguna página de internet hasta que en el año 2019 un usuario de youtube subió a su canal una retransmisión del programa de los años 2000 mostrando finalmente el episodio dicho capítulo se dice que fue estrenado originalmente en 1998 en este nos cuenta la historia de un niño de bajos recursos que vive con su hermana y su madre en una vecindad el niño anhela tener un globo con el cual poder jugar pero cierto día cuando este se encuentra jugando en el patio de la vecindad es llamado por un hombre desconocido quien le promete regalarle todos los globos que él quiera a cambio de que lo acompañe a la calle pero no logra su cometido gracias a la hermana del niño al día siguiente ambos niños se alistan para ir a la escuela pero su madre les pide que vayan solos pues está muy ocupada horas más tarde el niño es raptado afuera de la escuela al darse cuenta la hermana regresa rápidamente a su hogar para avisarle a su madre tras los hechos la madre va a la policía a denunciar obteniendo poca ayuda de las autoridades días después de lo sucedido la madre aún angustiada se lamenta de la desaparición de su hijo hasta que tocan la puerta y ella abre llevándose una sorpresa pues aparece el niño sentado en el suelo con una caja con dinero y un globo amarrado a uno de sus bracitos cuando la madre revisa a su hijo y lo ve al rostro se da cuenta que tiene unas vendas en los ojos dando a entender que los secuestradores intervinieron quirúrgicamente al niño por lo que al volver con la policía estos indican que buscarán a los responsables del crimen mientras reconocen que fueron muy lentos para encontrar al niño aceptando su incompetencia finalmente el niño le pregunta a su madre de qué color es el globo pero ella no responde después vemos una escena donde la hermana le cuenta un cuento al niño pero este capta un olor a quemado al preguntarle a su hermana qué está pasando ella le responde que es basura lo que se está quemando mientras la madre quema el dinero recibido por las córneas de su hijo finalizando así el capítulo de acuerdo con Silvia Pinal el episodio generó un impacto muy fuerte en la sociedad mexicana que en esa época la ciudadanía quería ayudar en lo que se pudiese al niño del caso la audiencia envió fax llamadas y correos para solicitar la retransmisión incluso acto que realizó Televisa al retransmitir el capítulo sin embargo semanas después de la transmisión del episodio la conductora retomó el caso para aclararle a los televidentes que si tenían la intención de ayudar al niño y su familia pero era necesario que la madre se contactara nuevamente con la producción ya que en la carta no había ni número telefónico ni la dirección del remitente por lo que nunca aclaró si se trataba de un episodio basado en un caso real poniendo en duda la veracidad de la historia de hecho en su momento la PGR investigó más sobre el caso para dar con la banda de traficantes a petición de los ciudadanos que exigían más seguridad ya que se había creado una histeria colectiva sin que existiera pruebas fieles de que había una organización criminal de ese tipo por lo que tiempo después decidieron terminar con el caso con los años esto se fue convirtiendo en una leyenda urbana del programa antes de ser descubierto el episodio en foros de internet ya se comentaba sobre el caso pero mucha gente tenía el recuerdo erróneo sobre el episodio porque mencionaban que durante este se podía ver la extracción de los ojos al niño además que existía una escena donde el pequeño era secuestrado en una limusina con vidrios polarizados mientras su hermana mayor miraba impactada el rapto el falso rumor fue acrecentándose en la década de 2010 por usuarios anónimos que enfatizaron dichos recuerdos falsos a través de teorías en foros como reddit viralizándolo años después en algunos canales de youtube e incluso tiktok sin embargo cuando el capítulo fue publicado varios usuarios de internet argumentaron que el capítulo estaba censurado o cortado por la persona que publicó el capítulo incluso llegaron a decir que este capítulo era una versión remake de color del cielo porque hubo motivos sindicalistas para regrabarlo por lo que dan entender que colores del cielo es la versión dura y original haciendo técnica de bulo alimentando nuevamente falsos recuerdos y aunque otro usuario subió el capítulo que fue emitido en unicable el bulo aún continúa circulando en la red con distintas variantes creando incluso un efecto mandela incluso debido a que nunca se esclareció si fue un capítulo real se comenzó a crear la teoría que el capítulo tenía sus orígenes en la película coma estrenada en el año 1978 basada en el libro del mismo nombre ya que en la década de los 80 se afirmaba de boca en boca a través de la población de varios países latinos la práctica sobre el tráfico de órganos perpetrado por el crimen organizado siendo generalmente las víctimas de tal acto delictivo los niños denuncias públicas en algunos episodios el niño del contenedor este es uno de los casos más tristes fuertes y que aún siguen sin resolver pues aunque han buscado a los culpables hasta la fecha jamás los han encontrado este caso se divide en dos partes el primero es del año 1999 donde nos muestran como un tipo sospechoso deja una caja de cartón de huevo en un contenedor al ser descubierto por un pepenador los forenses llegan con las autoridades y se llevan el cuerpecito del niño para hacer las investigaciones correspondientes durante el episodio testifica el taxista que llevó al sujeto sospechoso a ese contenedor para dar más información a las autoridades mientras tanto una familia que observaba la situación en la televisión deciden ir a la procuraduría para darle una digna sepultura al niño desconocido entre esa familia y los vecinos de estos juntaron el dinero suficiente para enterrarlo sin embargo hasta ese momento no se daba ni con el responsable ni con familiares o personas que conocieran al niño por lo que al final del capítulo Silvia Pinal pide la cooperación de los televidentes para ayudar a que el niño sea reconocido o encontrar al culpable tiempo después en el año 2001 sale la segunda parte del caso pero ahora con información más detallada de lo que ocurrió con el niño cuál era su identidad y de quienes eran los culpables ya que se descubre por medio de testimonios que fue una pareja la que hizo sufrir al pequeño de tan solo cuatro años de edad de nombre Dylan Randall Mercado pues la madre biológica del niño de nombre Liliana Lucero Mercado González permitía que el padrastro maltratara severamente a su hijo los vecinos se daban cuenta pero no se atrevían a tener altercados con el padrastro ya que lo consideraban alguien que estaba loco y era capaz de hacer cualquier tipo de daño por lo que en el capítulo nos muestran los castigos severos y de forma explícita que el niño sufría incluso el pequeño actor que lo interpretaba mostraba moretones y lesiones gracias al programa se le pudo dar un reconocimiento y un nombre a la víctima e incluso se pudieron recopilar datos y testimonios que servirían para la captura de los asesinos pero pese a todos los esfuerzos de las autoridades mexicanas y estadounidenses y medios de comunicación la pareja siguen prófugos la ciudad de las muertas pero no solo TV Azteca mostró el problema de ciudad Juárez con el programa tan infinito como el desierto también lo hizo Televisa a través de mujer casos de la vida real con el especial la ciudad de las muertas dicho capítulo fue controversial puesto que retrataban a un asesino serial con una máscara de calavera que era el que atacaba a las mujeres cuando estaban solas a muy altas horas de la noche cuando está salían del trabajo o de la escuela nocturna por lo que los familiares las buscaban y denunciaban las desapariciones sin embargo las víctimas aparecían en el desierto maniatadas y con un letrero que el mismo perpetrador hacía dejándolo como una señal recurrente de sus crímenes lo crudo de este episodio es que mostraba una situación bastante alarmante a la población pues no hubo ningún sospechoso a la mira y nunca dieron con él o los verdaderos culpables pues también retrata la incompetencia de las autoridades por no investigar bien los crímenes y por momentos dejan en claro que son corruptos al taparlos y no esclarecerlos formando parte del mismo problema de hecho gran parte de la población empezó a levantar sospechas de las autoridades con sus acciones pues creían que estos mismos eran los que cometían los crímenes al estar coludidos con el crimen organizado ya que en dicho episodio se menciona que muchas mujeres que han desaparecido estaban relacionadas con el tráfico de órganos sexual e incluso con la producción de videos nav esto debido al estado en el que llegaban a encontrar los cuerpos pues los asesinatos los ejercían con una gran brutalidad hacia las víctimas al final del especial Silvia Pinal entrevista a personas de la Comisión Federal de los Derechos Humanos para que la audiencia sepa que estaba pasando en Ciudad Juárez y entre las descripciones que mencionan explican como han encontrado a las víctimas de que estatus social son la mayoría y porque son un blanco fácil para los asesinos exigiendo más seguridad para las mujeres de Ciudad Juárez dicho capítulo es difícil de conseguir ya que Televisa lo ha bajado de YouTube y de Facebook por lo que la única manera de encontrarlos es a través de alguna página rusa el caso de la mata viejitas este por demás fue uno de los casos reales que más estremeció a México pues en los años 90 hasta la década los 2000 había una ola de asesinatos de ancianas que por lo general se encontraban solas o en algún estado de vulnerabilidad quienes engañadas por la asesina de darles un apoyo económico del gobierno ellas accedían a brindarle su casa en ese momento de soledad con las víctimas aprovechaba para golpearlas estrangularlas y finalmente robarles bienes materiales juana barraza samperio conocida como la mata viejitas fue detenida y condenada a 759 años de prisión siendo recluida en santa marta catitla donde actualmente cumple su condena sin embargo este caso se hizo tan popular que tuvo un espacio en la serie de mujer casos de la vida real con el capítulo titulado la enfermera de la muerte y acaba viejitas dos episodios que en 2005 se transmitieron mientras la asesina real estaba libre en las calles de la ciudad de méxico dos casos con la misma temática ya que tal parece que una era la continuación de la otra donde una mujer disfrazada de enfermera o servidora social visitaba ancianas para matarlas y robarle sus pertenencias algo prácticamente igual a modus operandi de la mata viejitas de hecho como algo curioso hay un episodio del programa donde grabaron a juana barraza entre la multitud pues un video de tiktok muestra un fragmento de dicho episodio el cual se desconoce el título donde podemos verla entre el furor de la gente mientras aclamaban a unos luchadores en el ring ya que recordemos que esta psicópata le gustaba ese tipo de espectáculos casualidades de la vida no lo sabemos pero lo cierto es que sin querer habían dado con la asesina antes de que cometiera sus crímenes la desaparición de etna sochi mucho se dice de este capítulo ya que una parte de internautas que buscan los capítulos perdidos de mujer casos de la vida real lo recuerdan con bastante claridad incluso los medios de comunicación en sus páginas de internet menciona que dicho caso existió en el programa se trata de un capítulo que trataba la desaparición de una pequeña de tan solo ocho años de nombre etna sochi el cual estremeció a todo méxico ya que la noticia llegó a muchos espacios informativos pero se volvió aún más relevante gracias al programa donde incluso mencionan que los padres de la niña asistieron al programa para relatarle a la conductora silvia pinal todo lo ocurrido lo que derivó la producción de ese capítulo el episodio nos muestra una recreación de los hechos ya que aquí había un grupo de cuatro niños jugando cerca de unas vías alrededor de las nueve de la noche cuando supuestamente un drogadicto tomó a las dos niñas del grupo para llevárselas sin embargo una de ellas logró zafarse y huir pero eso le permitió al criminal cargar en sus brazos a etna y huir sin dejar rastro alguno según los que recuerdan este capítulo los actores que protagonizaron ese caso fueron leticia perdigón como reina xochitl madre de etna noé murayama interpretando a jesús heriberto padre de etna y denise del castillo como la pequeña etna xochitl quienes reflejaron un gran dolor por lo ocurrido sin embargo después de 30 años de su rapto que tuvo lugar la noche del día 26 de agosto de 1991 no ha podido esclarecerse aún incluso recién en la página de la organización messen angels se compartió cómo podría lucir la niña en la actualidad con 38 años esto con el fin de dar más pistas sobre su paradero y aunque los padres de etna xochitl se fueron de este mundo sin encontrar a su hija los hermanos de ella aún siguen con la esperanza de poder encontrarla el caso de desaparición de etna xochitl presentado a millones de televidentes en méxico en el programa mujer casos de la vida real no pudo ser resuelto ni con lo mediático que se volvió entonces dejando un gran enigma del paradero de la niña